Hola, ¿qué tal? Hoy comenzamos el podcast Sonidos Olvidados del Flamenco y lo hacemos a lo grande porque precisamente hoy, 6 de enero, se cumplen 200 años de la primera noticia que conocemos de uno de mis palos favoritos, la petenera. En este episodio comentaremos en qué contexto aparece la petenera y también podremos escuchar alguna música de petenera de aquella época. Así que ir preparando el cava, el champán, el mezcal, el vino, el pisco, lo que tengáis a mano porque hoy tenemos que brindar por nuestra querida y viejita petenera. ¡Comenzamos! Sonidos escuchados, sonidos disfrutados, sonidos bailados, sonidos relegados hoy al olvido, pero es posible hacer algo por ellos. Os doy la bienvenida al podcast Sonidos Olvidados del Flamenco. Soy José Miguel Hernández Jaramillo y os invito a enrolaros en este viaje por los sonidos, historias, espacios y personajes que formaron parte del flamenco del siglo XIX. Hola, ¿qué tal? Me gustaría comenzar este primer episodio del podcast presentándome brevemente para quien no me conozca. Me llamo José Miguel Hernández Jaramillo, yo soy de Sevilla, soy guitarrista flamenco y en el terreno académico soy doctor en estudios avanzados del flamenco por la Universidad de Sevilla, también soy doctor en endomusicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y llevo más de 25 años investigando sobre esta música tan maravillosa que es el flamenco. Estoy muy contento de poder realizar este podcast al que llevo mucho tiempo dándole vueltas y que por fin se materializa y quería pedir vuestro apoyo, no os voy a pedir dinero, os voy a pedir simplemente que si os gusta os suscribáis, compartáis en vuestras redes sociales, eso es de mucho apoyo para este proyecto. También podéis seguirnos desde el canal de YouTube Sonidos Olvidados en Nomusicología Creativa, donde iré dejando todos los episodios con el audio completo e imágenes de algunos de los documentos a los que haga referencia en los mismos. También podéis dejar comentarios y preguntas que iré respondiendo en la medida de lo posible. El primer episodio lo dedico a la petenera, que precisamente hoy se cumplen 200 años de la primera noticia que conocemos de ella. La petenera me ha traído loco durante mucho tiempo y me consta que no soy el único. He dedicado muchos años de mi vida a su investigación y precisamente la sintonía de este podcast es una petenera del siglo XIX. En algunos libros se refieren noticias de la petenera anteriores a 1823, pero lamentablemente no indica la fuente de dónde sacan esa información. Por más que he buscado junto a Lénica Reyes durante años en archivos de México, España y otros países referencias sobre la petenera, esta de 1823 es la más antigua que hemos encontrado hasta el momento. Y esta noticia aparece en un cartel teatral de la Ciudad de México, del Teatro Coliseo, donde la petenera aparece bailada entre dos comedias. Esto era una cosa habitual en la época. Entre las dos o tres comedias que se representaban en la obra, en los intermedios se hacían baile o se hacían cante, sobre todo de temas populares. Los llamados en México sonecitos del país o sonecitos de la tierra. En España sucedía algo similar. Pues aquí es donde se baila por primera vez que conozcamos nuestra petenera. Y aunque esta noticia aparece en un ámbito teatral, no necesariamente significa que la petenera fuera únicamente un baile escénico. De hecho, en noticias posteriores aparece también como un baile popular y además en toda la República Mexicana. Así que esa barrera que normalmente la musicología o la flamencología establece entre lo escénico y lo popular, vemos en este caso y en muchos otros que iremos comentando en otros capítulos de este podcast, que no fue tan tajante. Hubo mucha música y bailes populares que se hacían en los escenarios de los grandes teatros o de los teatros más pequeños. Y viceversa, obras teatrales que se hacían tan 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 populares que acababan siendo cantadas por todo el mundo. Por lo tanto, la barrera entre lo popular y lo escénico no es tan marcada en esa época como nos han hecho creer los que han escrito las historias de la música. Y conocemos este cartel porque está incluido en el anexo del libro El programa en 100 años de teatro en México, escrito por Armando de María y Campos en el año 1950. Este libro es bastante complicado de conseguir y bueno, lo encontramos en una tienda de libros de segunda mano, de libro viejo, en la ciudad de México. Estábamos Lénica y yo comprando algunos libros y cuando íbamos a pagar vimos que encima del mostrador había precisamente este libro. Y bueno, cuando lo bajaron y nos lo dieron y descubrimos este cartel, bueno, fue un momento muy emocionante porque sabíamos que era la noticia más antigua que habíamos encontrado hasta el momento de nuestra petenera. No conocemos la música que se interpretó en el Coliseo de México hace hoy justo 200 años, pero sí tenemos la partitura de otra petenera de 1827. Fue transcrita por el alemán Karl Sartorius en el estado de Veracruz. Vamos a escucharla interpretada por mi computadora. Vais a escuchar que la parte que suena flauta es la parte cantada y está acompañada por un piano. Vamos a escucharla. Gracias por ver el video. Preciosa, ¿verdad? Esta partitura tiene tres coplas. La primera de ellas dice así. La petenera, señores, no hay quien la sepa cantar. Solo los marineritos hay soledad, soledad, que navegan en la mar. ¿Os suena, verdad? Esta copla se sigue cantando actualmente en peteneras en algunas regiones de México. No voy a hablar más por ahora de esta petenera de Sartorius, quizá dedique un episodio completo a ella, pero si tenéis curiosidad podéis ver un audiovisual que preparamos hace un tiempo sobre esta obra en el canal de YouTube Sonidos Olvidados en Musibología Creativa. ¿Y en qué contexto se realiza esta función del Coliseo hace hoy 200 años? Fijaros, México en el año 1823 hacía algo más de un año que había conseguido la plena independencia de España. Esta independencia política no supuso una ruptura en el intercambio cultural y musical que hubo siempre entre ambos territorios. El intercambio entre ambos países continuó a lo largo de todo el siglo XIX, incluso comienzos del siglo XX, de una forma muy activa. Artistas iban de un país a otro, sobre todo partituras que se daban en un país, se vendían en otro país. Normalmente se habla de los marineros como uno de los principales medios para la difusión de música y el intercambio de música es entre diferentes territorios, en este caso con un Atlántico de por medio. Eso es cierto, pero no dejo de ser algo minoritario, en mi opinión. El tránsito artístico y de partituras tuvo una relevancia cuantitativamente mucho mayor en la popularización de repertorios de un territorio en otro territorio. Por ejemplo, aquí a España llegaron en forma de partitura algunos de los conecitos del país de México de principios del siglo XIX y se hicieron muy populares con el nombre de canciones americanas. Por tanto, tenemos que plantearnos esa idea de que toda la música llegó desde España a México. Desde México y otros países de América también llegaron canciones y músicas que se hicieron muy populares en España. Y normalmente es Cádiz la ciudad que recepciona ese repertorio que llega de América. De hecho, la petenera ya la encontramos en la ciudad de Cádiz en el año 1826, solo tres años después de su presencia en México. Este dato lo encuentra Faustino Núñez en su búsqueda en la prensa gaditana y nos muestra cómo se le denominaba petenera americana o veracruzana. Sobre esta recepción de músicas americanas en Cádiz, Lenny Carreya y yo escribimos hace un tiempo un artículo. Os dejo en la descripción del vídeo de YouTube el link para las personas que estén interesadas en profundizar más sobre el tema. Por investigaciones de algunas personas y por las nuestras propias, sabemos que la petenera a partir de ese momento se hizo muy popular en ambos países. En México la encontramos desde California, que por aquel entonces era territorio mexicano, hasta el Istmo de Tehuantepec o Yucatán. Y en España prácticamente todas las regiones tuvieron su petenera. De hecho, muy poquitos años después de que esta petenera llegara a España ya se conocía como la petenera gaditana, el lugar de la petenera veracruzana o petenera americana como se había conocido en los primeros momentos en España. Los artistas del flamenco también comenzaron a cantar la petenera, de tal modo que a partir de la década de 1870 se convirtió, quizás con la malagueña, en uno de los estilos o palos del flamenco más populares en su tiempo. Ya iremos viendo en otros capítulos de este podcast cómo esa petenera tan popular en el siglo XIX no es precisamente la más interpretada actualmente en el flamenco. La más interpretada actualmente en el flamenco es una versión ligeramente diferente, más lenta y fue una creación de Pastora Babón, la niña de los penes, a principios del siglo XX. Por supuesto, todas estas variantes de la petenera fueron transformándose en los ejes geográficos, temporal o social. Lénica Reyes y yo hemos investigado durante muchos años estas transformaciones. Es un tema apasionante ver cómo esta música fue cambiando, fue adaptándose a aquellos nuevos territorios donde se iba haciendo popular. Y los resultados de esta investigación no pueden ser más sorprendentes. La petenera sigue conservando en todos los territorios una estructura común, porque aunque las transformaciones vayan agregando elementos musicales, interpretativos, de danza, etcétera, coplas nuevas, etcétera, lo principal, la estructura se sigue manteniendo. Es una especie de ADN que la petenera ha mantenido durante 200 años. Y este ADN compartido lo podemos llegar a conocer los investigadores. ¿Cómo? Pues realizando un análisis musical estructural que se llama análisis paradigmático. En futuros episodios os hablaré mucho de este análisis paradigmático porque ha sido una herramienta fundamental para conocer las transformaciones y los elementos musicales que han perdurado de distintas canciones en estos ejes, como os digo, temporal, geográfico o social. Aunque este podcast está dedicado al flamenco, me parecía muy interesante dedicar un episodio a esta petenera, por supuesto, aún no era flamenca, que se bailó hace 200 años en el Teatro Coliseo de México. Bueno, en próximos episodios de este podcast iremos contando algunas de las mil historias de la petenera del siglo XIX. Mientras tanto, si os ha gustado, os sugiero que os suscribáis a este podcast y lo compartáis en vuestras redes sociales. ¿Tenéis la bebida a mano? Vamos a seguir el aniversario celebrando por otros 200 años de la petenera. ¡Gracias!